Vamos con Ángela Aguilar, quien desmiente el programa hoy. Y es que aseguraron que los recientes premios que se llevaron a cabo la semana pasada en Estados Unidos, David Bisbal, cuando le tocó cantar con Ángela porque era un homenaje a su carrera, y le toca cantar con Ángela, parece que le había dado algunas observaciones y no le había gustado parte de la chamba que estaba haciendo Ángela, que no le gustaba cómo estaba cantando su canción. Y entonces dijeron, no, pero es que David es muy difícil, pero es que David es medio vivo, pero que David no sé qué. Eso fue lo que dijeron en hoy, ¿ok? En hoy fue donde como que dieron comentarios de que David es una persona complicada para trabajar y que por eso tal vez le había hecho estos comentarios no tan positivos a Ángela Aguilar. Ángela, a través de sus redes sociales, subió una fotografía justamente con David y le dijo, seis años de amistad, te admiro, sentí un gran honor al poder trabajar contigo, eres un gran hombre y un gran artista, gracias por escogerme para formar parte de tu homenaje, tío David Bisbal, aprendo mucho de ti, no puedo decir nada más que cosas buenas, si escuchan lo contrario, es mentira. Entonces Ángela Aguilar desmiente a los conductores del programa Hoy, que aseguraron había sido de alguna manera maltratada, por decirlo, por David Bisbal cuando grabaron este especial allá en los premios. Entonces, pues desmentida la nota.